¡Bienvenidos a Tu Alcalde, Tu Ciudad! Esta noche platicaremos con José Luis Olivero Susaviaga, presidente municipal de Apaseo Grande, Guanajuato. Acompáñanos a conocer este lugar lleno de tradición e historia. Para comenzar, te preparamos la siguiente información. José Luis Oliveros, mejor conocido como Chelys Oliveros. Nació el 8 de mayo de 1983. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de México, con especialidad en Economía Social. Diplomado en Juventud y Democracia por la Universidad Iberoamericana. Encontró desde muy joven su pasión por la política ingresando al Partido Acción Nacional, donde ha sido secretario de Acción Juvenil, consejero estatal y consejero nacional. En 2014 fundó REBICAM, primera fundación en el estado de Guanajuato, que realiza reconstrucción de senos de manera gratuita a mujeres de escasos recursos que han perdido uno o ambos senos debido al cáncer mamario. Se desempeñó como director jurídico del Registro Nacional Agrario y como delegado federal del Registro Agrario Nacional en Guanajuato. También ha sido diputado federal. En 2021 fue electo alcalde de Apaseo El Grande, cargo que desempeña actualmente. Muy buenas noches, otro domingo más aquí con un extraordinario alcalde, José Luis Oliveros, mejor conocido como Chelis. Bienvenido, hermano. Brendita, muy buenas noches. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Chelis, bienvenido a tu casa, Leraldo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Oye, pues estamos muy contentos de recibirte. Para nosotros era muy importante que vinieras, conocer este municipio, pero pláticanos un poquito al auditorio que tenemos. Es un programa que corre en cadena nacional, que nos ven en toda la República Mexicana. Y entonces es complicado luego que todos conozcan todos los municipios. Platícanos dónde está, qué características tiene, que la gente se empape un poquito del extraordinario municipio que tienes. Muchísimas gracias. Soy Apaseo El Grande, es un pueblito que se encuentra ubicado entre Querétaro y Celaya. Tiene ya casi 500 años de historia. El 24 de junio de 1525 fue Hernán Cortés a descubrir estas tierras. Es un pueblo que ha tenido en la historia importantes desarrollos, tanto el agrícola como hoy el industrial. Somos el tercer municipio con inversión extranjera directa del Estado. Y pues también tiene cosas mágicas como haciendas, ranchos. Y hoy la peculiaridad de tener, por ejemplo, al data center más importante de América Latina, al IR9, que ahí alberga datos de Google, de Amazon o de Facebook. Oye, pues muy diverso el municipio, ¿no? Sí, es un municipio que tiene esa peculiaridad, que tiene por un lado la inversión, que tiene por otro lado la historia, pero que tiene una ubicación geográfica que nos da la oportunidad de potencializarlo así. Oye, Brenda, pues tú lo conoces bien, ¿no? Entiendo que has conocido ese municipio. No, y más allá de eso, aquí al alcalde, pues nos conocemos desde las juventudes panistas. Él sí siguió siendo panista, yo no, pero entraste muy chavito también al pan. O sea, desde muy chavito te diste cuenta que esta era tu vocación. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Fíjate que yo vengo de una familia de charros. Mi municipio también tiene una gran identidad hacia la charrería. Y, pues, de repente cosas queda la vida, ¿no? Igual que tú, que en algún momento estabas buscando una disciplina diferente y terminaste haciendo esto, cuando menos te das... ¿Tú querías ser charro? Yo quería ser charro toda mi vida. Fui charro profesionalmente. Competí y lo disfruté muchísimo. Hacías suertes y todo. Sí, hice el paso de la muerte durante mucho tiempo. Fui campeón del paso de la muerte. Bueno, lo sigas haciendo porque estás en política. Fui campeón del paso de la muerte. No varía mucho. De otro estilo, ¿no? Y ahí termino aquí muy contento, haciendo esto desde hace ya algunos años, con mucha alegría y con mucha pasión. Oye, platícanos, ahorita vamos a entrar a platicar un poquito de quién es Chelis, pero platícanos un poquito. El municipio tiene varias acciones de gobierno muy interesantes. Estuvimos viendo que has mejorado muchísimo en materia de seguridad, que hoy es un tema sumamente sensible en toda la República Mexicana y complicado también en el estado de Guanajuato. Y has hecho una gran labor. Entiendo que hay una gran coordinación entre el municipio y el gobierno, el estado y el gobierno federal. Platícanos un poco todas estas acciones de seguridad que estás implementando. Y después ahorita nos platicas también lo que nos platicaste ahorita un poquito afuera del aire de este trabajo que tienes en favor de las mujeres y en el favor del empleo. Cuéntanos, ¿qué has hecho para mejorar la seguridad en el municipio? Fíjate que platicarte un poco de cómo llego, digo, de entrada, para poder llegar ahí en la transición. Mi equipo y un servidor tuvimos que dejar el municipio. Literalmente llegué dos días antes de tomar protesta por diferentes actos que se dieron. Un día, dos días antes de la elección. ¿Se gana la elección? Dos días antes de la elección fue asesinado fuera de mi oficina un liderazgo cercano a nosotros. Tuvimos acoso. En campaña. Un día viernes antes de la elección asesinan a un liderazgo que venía de descubrir, venía de cazar mapaches. El sábado en la mañana, pues levantar el ánimo fue difícil. El domingo se presenta la elección con varios incidentes complejos de persecución, de búsqueda, de gente armada. El lunes entierro a Roberto Pérez. Y ahorita te voy a platicar qué termina siendo Roberto Pérez. El lunes entierro a Roberto Pérez. Y ese mismo lunes estaban, se dedicaron a acosar las casas de los liderazgos o empresarios. Después de la situación, pues, y no había mucho miedo, ¿no? Claro. Todos nos tuvimos que ir. Todos en la transición tuvimos que emigrar un tiempo. Ese es el municipio donde llego. ¿Van a mí gobernaba antes de ti? El Partido Verde. Y somos el municipio, éramos el primero o segundo lugar de los municipios prioritarios de este país. Es de los 50 municipios prioritarios de este país en materia de seguridad, con niveles de homicidio doloso por las nubes. Y hoy hemos reducido en el primer año el 60% en homicidio doloso. En este segundo año trae una disminución del 5% en comparación. ¿Qué promedio tenías de homicidios? Aproximadamente de 150 homicidios dolosos al año. Muy alto. Al primer año llegamos a 37. Tenemos 120 mil habitantes. Somos el municipio que mayor crecimiento tiene en Guanajuato. Tienes un crecimiento al 4% anual. Sin embargo, viven 35 mil ciudadanos en las zonas metropolizadas con Querétaro. Ahí literalmente tienes otra ciudad. Entonces tienes un municipio de aproximadamente 160 mil ciudadanos. Te pregunto esto porque luego las mediciones son complicadas. Por eso mismo. Por ejemplo. Ahorita que nos das el número, entonces sí nos marca muchísimo. Era muy alto. Era un margen muy alto porque luego hay alcaldías o municipios muy, muy grandes. Y cuando el número de homicidios se ve tan amplio, pues pareciese que es mucho. Pero cuando la población es mucha no es tan grande. Pero siendo un municipio medianamente pequeño, ¿no? Este número era impactante. Y además no es la misma percepción. Es decir, he mejorado al que los números de seguridad estatal. La incidencia diga que sí has bajado. Esos son números del Sistema Nacional de Seguridad. Del Sistema del Secretario de Seguridad. A ver, perdón. Ya te interrumpimos en esto que está súper interesante. Cuéntanos. Entonces, empieza la campaña. ¿Hay incidencias? ¿Culmina la campaña con este hecho tan lamentable? ¿Tienes que emigrar? ¿Ganas la elección? ¿Tienes que emigrar y luego? Regresamos a la toma de protesta. Regresamos obviamente con un plan, con todo el apoyo del gobernador. O sea, solo regresaste por tu constancia y te tuviste que volver a ir. Con la posibilidad de tener un esquema ya cuidado. Y pues, la verdad, con mucha gratitud para el ejército mexicano. Con la posibilidad de poder tener lo que hoy tenemos. Y Roberto Pérez hoy es una beca. Hoy, si bien la muerte física de Roberto Pérez fue una realidad, hoy es una beca que da la posibilidad de becar a 6,895 niñas, niños y jóvenes. Que es la inversión en becas más grande en la historia de mi pueblo. Mi pueblo viene de tener una beca de 350 jóvenes. Hoy son más de 20 millones de pesos en becas. En becas para gente que está en otras partes del mundo. Para gente que hoy quiere estudiar. Para mérito deportivo. Para mérito académico. Y que este sistema de becas nos da la oportunidad de inmortalizar a Roberto Pérez. Pues eso habla muy bien de ti. Que una vez que ya no está un colaborador tuyo, que entregó su tiempo, su esfuerzo, su liderazgo a un proyecto, tú lo hayas mantenido en vida. Porque esto es mantener en vida a las personas. Y lo hayas reconocido de esta manera. Eso habla muy bien de ti. Oye, y luego, cuéntanos un poquito. Pasa esto, llegas al gobierno, ¿qué acciones tomas? Perdón, Adrián, pero yo sí tengo que preguntar. ¿Cómo te levantas de una pérdida de este tamaño ahora de la elección? ¿Cómo logras salir y decir gané? ¿Cómo logras? ¿Cómo levantas el ánimo de todo un equipo con una tragedia de este tamaño? Te lo juro que hoy, si me lo preguntas, no sé qué es lo que haya pasado para que... Además, la votación fue una votación muy copiosa. ¿Con quién estaba competido esto? Competimos 11 candidatos. Obviamente, el partido que retaba era el partido verde. Pero al final del día, cuando tú te das cuenta del ánimo con el que las personas van y votan, pues me queda claro que es un tema místico que dio la posibilidad de estar ahí. En lo personal, yo le reconozco muchísimo a las mujeres de esa campaña que iban y levantaban el valor de muchas de las personas. Hoy traigo el caso de Mago Pérez, que su esposo, después de esto, buscaban a los liderazgos en la calle, los tiraban y los encañonaban. Como de, cuídese, ahí le va. Y me acuerdo mucho el hecho de Mago Pérez, que levantaba a su esposo y le decía, ánimo. Y, pues, se gana la elección ahí, a partir de eso. Es un tema complejo. Me dejas sin palabras. O sea, no había escuchado nunca una historia así de grave, trágica. Llegas al gobierno. ¿Qué acciones implementas? La primera es que mi papá fue presidente hace 15 años y que el último en despachar literalmente a libertad. Somos un municipio mediano, con crecimiento, pero que te da la oportunidad de atender cercano a las personas. Mi oficina es la primera que está en la calle. Tú vas al jardín municipal, le platicaba hace un ratito que mi jardín municipal tiene dos peculiaridades. Una, que es muy bonito, muy colonial, muy franciscano, pero la otra es que tiene más cazadores de talentos que boleros. Y ahí mi papá fue el último alcalde en atender. Lo primero que hago es volver a aperturar esa puerta en un afán, que yo creo que cualquier alcalde lo que más necesita hacer es generar una cercanía con la ciudadanía. Esa es la base que te permite construir muchísimas acciones. Tenemos un programa, se llama el Programa de Acción Renovada, el Programa PAR. Es un programa de participación ciudadana que te da la oportunidad de estar construyendo escuelas, casas, iglesias, si así lo quisieras, donde te permite a la comunidad hacerla partícipe de lo que estás haciendo, pero además te permite revisarla con una contraloría inmediata, que es una contraloría ciudadana, en donde literalmente ellos ponen una parte o la mitad y tú pones la otra. Y con esa oportunidad hemos podido atender a más de 90 mil ciudadanos. Esa ha sido la acción en donde hemos atendido 34 escuelas que después de la pandemia fueron completas y totalmente olvidadas para que los jóvenes pudieran regresar a las escuelas, parques, jardines. Y que me queda claro que lo primero es poderle presentar a la ciudadanía una cara que te permita acercarse contigo. Y esa era la primera. Y nunca he tenido ningún tipo de problema. Cuando tú llegas hoy a un municipio que te puede aparentar esos números y ves a su alcalde con la ventana abierta al jardín, te queda claro que te da otro rostro, en donde te da la oportunidad de atraer inversiones, que esa es hoy la tarea más importante que tenemos. Oye, y en materia de seguridad, ¿cómo empiezas? Primero, empezamos a ver perfiles. Escogí de 10 perfiles, escogí a quien hoy está al frente por una razón. Primero, por la certificación del Plan Mérida. Segundo, porque es una persona que tiene experiencia en campo y que me dio la oportunidad de conocer a su familia, a su persona, lo que proponía para el municipio. Por supuesto que gana más que yo. Los policías, tengo policías reactivos que ganan muy bien. Policía reactivo en mi municipio gana 30 mil pesos. Ay, no, súper bien pagado. Te da la oportunidad de atraer... Mucho más alta que la media nacional. Son 41 policías que trabajan 25 por 5, que te da la oportunidad de atraer otro tipo de perfiles, otro tipo de policías, pero que además entran a los incidentes de seguridad. Y el propio titular lo entra igual. A mí me queda claro que lo que quieres es un líder, no un jefe. Y eso nos ha dado la oportunidad de seguir esta tendencia a la baja. Por supuesto, no puedo dejar de reconocer que tienes una de las carreteras más transitadas del país, en donde hoy la falta de lo que fue la Policía Federal de Caminos te obliga a estarla atendiendo constantemente. Y eso es lo que me ha repuntado muchísimo el robo en carreteras que pasan por Apaseo. Oye, ¿cuál era, dentro de todo esto que nos estás platicando, obviamente era bajar la incidencia delictiva, ¿cuáles eran los delitos que percibías muy frecuentes en el municipio? El homicidio doloso es el delito más fuerte que te impacta, que te simbra la propia inversión o la propia convivencia. ¿Era muy común cuando estaba el gobierno anterior que vivieras situaciones de ese tipo de pueblo? O sea, que salieras con miedo a la calle. En zonas, centros, en colonias populares, en colonias residenciales, era el común denominador. ¿Y qué era lo que motivaba? ¿Qué crees tú que era lo que motivaba tanta violencia en el municipio? Pues es el robo de combustible. El huachicol, en mi percepción, es que el huachicol es el grave problema de seguridad del Estado. ¿Tú fuiste de los primeros en denunciarlo como diputado federal hace 10 años? En diciembre del 2013, fui la primera autoridad pública que denuncia el huachicol. Con un exhorto al entonces procurador Murillo Karam, con una denuncia penal en aquel momento de lo que estaba pasando en Guanajuato. Oye, y bueno, entrando en este tema, son 40 policías que tienes de reacción. ¿Incrementaste el número de policías? ¿Solamente les pagaste más? ¿Compraste más patrullas, más equipamiento? ¿En qué has avanzado tú en esa materia? Estamos incrementando, incrementamos el número de policías. Estamos invirtiendo para poder llegar a todas las zonas del municipio con mayor diligencia, en infraestructura, para que puedas tener policías en comandancias, en subcomandancias. Ahorita estamos construyendo una subcomandancia de 12 millones de pesos, literalmente donde se está formando otro municipio. Es una de las colonias más grandes que tiene, yo creo que el Estado de Guanajuato, con 35 mil ciudadanos en Balvanera, que estamos construyendo en la estancia y en el castillo, que es toda la zona pegada hacia Querétaro. La posibilidad de que te dé esa infraestructura administrativa, pues te da la oportunidad de haber reducido de 38 minutos la capacidad de reacción a 4 minutos y medio. Claro, porque tenías que salir desde la cabecera, pegado casi a Celaya, hasta Querétaro, que son aproximadamente 30 minutos, que son los 30 minutos que te daban la reacción. Y me queda claro que a partir de ahí, pues te va a dar otro escenario. Y también tenemos una inversión por parte del gobernador, digo, en un complejo de seguridad que te va a dar, que te mete en cámaras, en un C4, pues mucho más moderno, con la capacidad de poder estar atendiendo y cubriendo la mayoría de los sectores del municipio. Y un complejo de seguridad, pues moderno y óptimo para la zona, que es una inversión nada despreciable, aproximadamente los 100 millones de pesos. No, bueno, bastante grande. Oye, y bueno, ahorita mencionabas tú al gobernador. ¿Cómo es tu relación con el gobierno, sin duda, local y el gobierno federal? O sea, ¿cómo vas caminando? Entiendo que el gobernador es del mismo partido que tú representas. Pero eso tampoco es garantía de que tenga buena relación, porque también lo hemos visto aquí. Lo hemos visto aquí. Y a nivel federal, pues es completamente adversos, más es la oposición más radical que hay a nivel nacional. ¿Cómo lo has hecho para trabajar ahí y sacar buenos resultados en materia de seguridad? El ejército no ve colores en lo personal. Yo con quienes me he atendido, tanto con el general Enrique García Jaramillo como con el general Enrique Covarrubias, quienes han estado en la zona, hemos hecho una gran sinercia, hemos visto mapas de calor, se han generado estrategias y tácticas y se ha caminado bastante bien. Por la parte del gobierno, a quienes nos toca generar o atender la prevención, también hemos caminado bastante coordinados en todos los sentidos. Y pues cuando tienes un municipio con tanta vorágine de necesidades, de verdad se te va la grilla en otro lado. O sea, hay temas que me platicabas ahorita de temas de política que en verdad no estás al tanto en el radar. Porque estás dedicado de cuerpo y alma a lo que te importa en el municipio. Porque además la gente te eligió para dar resultados, no para andar grillando, no ocupar el cargo para estar atacando a uno o a otro. Creo que eso es una de las características más importantes de un político, que es cuando llega al cargo se acabó la grilla. Vamos a trabajar en favor de la ciudadanía. Y me encantó lo que dijo, el ejército mexicano no ve colores, o sea, ve por los mexicanos. Fíjate que yo siento que es cierto eso, pero también creo que en materia de seguridad hemos tenido que avanzar en esa dinámica, dejar la grilla a un lado y empezar a apoyar a los municipios del país, sean del partido que sean, porque sí se requiere mejorar las condiciones de seguridad. Y cuando tienes un presidente municipal echado para adelante, que invierte en materia de seguridad, que tiene ganas de coordinarse, pues bueno, mal haría el gobernador y el gobierno federal en no apoyarte. Entonces, qué bueno que has dado resultados. ¿Cómo va la incidencia delictiva? Bien, tuve un incremento, este mes tuve un incremento del 15% por delitos de robo de vehículos. Pero ya lo habías bajado mucho, ¿no? No, sí, digo, al final, el delito, de delitos en general, de mi tabla de delitos en general, tiene un incremento del 15% de robo en vehículos, etcétera. Vamos, te hablo, por ejemplo, de robo a casa habitación, tu incremento es siete robos a casa habitación. O sea, no es el delito, me explicó, o sea, de homicidio doloso es el rubro que tienes que atender. Si tuviste más de 100 homicidios dolosos en un año y de repente llegas y estás hablando de siete robos a casa habitación en un mes, pues está bajito. O sea, el tema de seguridad ha sido tu máximo reto, digamos. Sí, lo ha sido. ¿Y cuál ha sido tu máximo orgullo en lo que llevas de administración? Se llama Abuelitos Sin Fronteras. Es un programa muy padre que busca unificar a las familias de migrantes en Estados Unidos. Nace bajo la vista de un amigo, de un amigo que trabajó conmigo en la granja a los 12 años. A los 12 años se fue de su casa y solo pudo volver a ver a su papá un año después de muerto. O sea, regresó hace poquito tiempo. Este programa lo que le lleva, le ayuda a tramitar a personas mayores de 65 años, les ayuda a tramitar su visa, su viaje a Estados Unidos con médico, con un paramédico y les da la oportunidad de reunirse en Estados Unidos con sus familias, de volver a trasladar valores. Hoy, de hecho, a las 6 y media de la mañana, despedí al tercer camión de ciudadanos que vinieron aquí a tramitar su visa, tienen un bateo de éxito del 70%, del 80%, porque va muy coordinado con el propio consulado, con las embajadas, a dónde llegan, cuándo regresan, cómo se van. La verdad es que es un programa que a mí me encanta. Obviamente, la beca Roberto Pérez es una beca insignia y que me da muchísimo orgullo poder decir que soy el municipio que más le invierte en becas. Les digo, a lo mejor sí, 20 millones de pesos son una calle, pero yo sé que esos casi 7 mil niños y niñas son el orgullo de su comunidad, de su colonia y que si algo te permite, me decía Porfirio Muñoz Ledo, en paz, descanse, que quien invierte en juventud es verdaderamente un estadista porque está pensando en una siguiente generación y yo creo que las juventudes son una próxima generación. No, estás abriendo las puertas de la sociedad, le estás dando oportunidades a que puedan cambiar las condiciones del país. Sin duda, todos los problemas de este país emanan de la falta de educación. Qué bueno que estés pensando en eso. Oye, y hablabas también de un programa para mujeres que a Brenda le encantó. Aquí todos en el programa somos súper feministas, pero esto habla de más allá. Estás viendo Por la Salud de las Mujeres. Cuéntales por qué. Tienes tú una fundación, una fundación que trabaja en favor de las mujeres. Empezaste muy chiquito. Platícanos por qué empezaste. Cuéntanos de qué se trata, por qué empezaste y cómo va. Tenemos ocho años. Hoy somos cuatro socios. Empezamos Gustavo Jiménez, un servidor, Mayra Enríquez Vanderkam, Olimpia Zapata, en 2015 aproximadamente, con una iniciativa federal donde le daba la oportunidad a las mujeres sobrevivientes de cáncer para ser reconstruidas, el derecho a la reconstrucción a mujeres sobrevivientes de cáncer. Y a la negativa, pues hoy decidimos hacer esta fundación. Es una fundación que hoy en Guanajuato ya lleva 500 personas, 500 mujeres que han sido reconstruidas, 50 mujeres cada año. Les platicaba que al principio sí fue muy duro. Al principio el pagar los gastos, el pagar las hospitalizaciones, el nervio de las personas cuando estaban siendo intervenidas. Son tres días de intervención, no deja de ser una presión importante. Y que hoy ya es una realidad, que le cambia la vida a muchas mujeres de mi estado. Somos creo que el único estado que puede prestar ese servicio. Por ejemplo, Estados Unidos, conocí al dato de reconstrucción mamaria, después del cáncer son del 12%. Y hoy es importante que la mayoría de las mujeres en el estado de Guanajuato tengan la oportunidad de conocerlo, porque es una decisión que es una esperanza que te da la oportunidad de que cuando te detectan el cáncer, puedas tomar la decisión inmediatamente. Entonces, por ejemplo, hoy en Guanajuato nuestro sistema de salud, que es el mejor sistema de salud federal reconocido por el propio gobierno federal, te da la oportunidad de hacer reconstrucción a detección temprana. Si te detectan tempranamente el cáncer y tú decides ahí sin titubear, sin dar más tiempo a nada, hacerte la mastectomía, tienen derecho a través de esta fundación de ser reconstruidas. Y pues es la verdad que aún parte de este sistema de salud. Oye, Chelis, y antes de irnos a un corto, a un corte, perdón, quería preguntarte algo que para nosotros fue muy emotivo. Has sido un presidente municipal muy duro en materia de seguridad, pero muy sensible en las causas por la sociedad. Cuéntanos qué te motiva a impulsar. Ya nos platicaste que lo que te motivó a la beca y ponerle el nombre a tu colaborador, entrarle al tema de seguridad con esa energía que traes, con tanta disciplina. Pero de repente tienes este lado muy sensible, que yo creo que es lo que necesitan los políticos hoy en México. ¿Qué te motivó a impulsar este programa en favor de las mujeres? Cuéntanos un poquito de eso. Pues dos primas que ya murieron y un primo que está estudiando en la Ciudad de México en ese entonces la carrera de cirujano plástico estético, implantearon el que el programa o el sistema de salud estaba inconcluso. Es decir, que el 80% de las sobrevivientes de cáncer mamario, primero el dato para la conceptualización, es la causa número uno de mujeres, de muerte de mujeres en México. El 70% de ellas son abandonadas por sus parejas sentimentales. Este es sobre las sobrevivientes. Después de haber pasado todo el proceso, la mastectomía, haber vencido al cáncer, tocar la campana, estar felices, llegaba un momento de bajón porque te das cuenta que no tenías dinero, que habías gastado mucho, que habías perdido a tu pareja sentimental. Y el 80% de las sobrevivientes de cáncer en este país seguían teniendo una tendencia a suicida. O sea, a mí me parecía una política pública inconclusa. Cuando te la planteas desde ese momento, pues claro que dices que todo el esfuerzo, olvídate del dinero. O sea, todo el esfuerzo y la esperanza de las mujeres de México en este país, que termine el 80% queriéndose suicidar. La verdad que me parece un grave error de la política pública. Ya habían sobrevivido, pasado todo lo más complicado y de repente el sentimiento de soledad. No sé ustedes, pero yo no imagino, yo creo que la tendencia a suicida es la peor vida en este mundo. O sea, que todos los días te quieras quitar la vida me parece que es vivir el propio infierno. A mí me parecía una política pública inconclusa. Y luego cuando te vas a los principios de la Ley General de Salud, en donde, por ejemplo, si tú te mutilas un dedo en una empresa, está obligado el patrón y el Estado a reconstruírtelo física, pero también estéticamente. Entonces, es el mismo principio general. Y me parecía que era necesario presentar esta iniciativa. Fuimos los primeros iniciantes en aquel momento. Ahorita la iniciativa ya tiene varias modificaciones. Yo espero que pronto en este país pueda ser una realidad la esperanza de ser reconstruidas las mujeres y los hombres, porque también le da cáncer mamario a los hombres. Y es muy agresivo. Es uno en un millón. Y desgraciadamente muchos no sobreviven. Pero que te dé la oportunidad de generar esa esperanza en las mujeres. Oye, pues vamos a un corte. Estamos con José Luis Oliveros, presidente municipal de Apaseo del Grande Guanajuato. Regresamos con tu alcalde de tu ciudad. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos otra vez aquí a tu alcalde de tu ciudad. Estamos con José Luis Oliveros, presidente municipal de Apaseo del Grande. Estamos platicando súper rico de cosas muy interesantes. Un presidente municipal muy joven, muy echado para adelante y además con una sensibilidad social que pocos alcaldes hemos tenido aquí con esa sensibilidad. Oye, hermano, y bueno, platícanos un poco más de ti, porque ya nos enfrascamos en el tema de gobierno. ¿Por qué decides dedicarte a la política? Pues fíjate que, digo, vengo de una familia de charros. Mi pueblo es un pueblo con una identidad de charros. Fui charro durante muchos años. Mi papá hizo un papel fundamental en mi vida porque me restringía mucho el que yo pudiera seguir charreando si no estaba haciendo en las academias lo que correspondía. Y de repente terminé ya en los consejos estudiantiles. A los dos años ya estaba retando la política juvenil de mi partido. Y pues a partir de ahí fui diputado federal a los 28 años. Presidí la Comisión de Juventud. Después me quedé con esta fundación que te platico. Y después de un tiempo me dediqué a mis hijos. Fui papá luchó. ¿Por qué vinieron nada más decir algo que es impresionante? ¿Cuántos hijos tienes? Cinco hijos. Cinco hijos. Para los que no hemos tenido, ahí ya está la cuota. Sí, claro. Ya cubrimos. O sea, casi uno de sexto de primaria al kinder cubre todos los años. Cinco hijos. Bueno, ¿cuántos niños, cuántas niñas tienes? Tengo tres niños, dos niñas. O sea, está parejo. Está parejo. A Pepe Chuy, Luisa, a Juan Pablo, a Porfirio y a María, mi hijo Porfirio. Decía Porfirio Muñoz Ledo, no hay Porfirio malo, ¿eh? ¿Y por eso le pusiste Porfirio? Fíjate que el personaje me gusta. El personaje me gusta mucho. Porfirio Muñoz Ledo lo admiro muchísimo. Me parece uno de los políticos más brillantes del siglo pasado y este. Digo, a ti te tocó estar parte en esa legislatura donde redactan la constitución de avanzada más grande o de mayor proyección del mundo. Y tenía, si no mal recuerdo, 74 años. Oye, hasta el último día, Porfirio, bueno, fue un personaje. Increíblemente lúcido. Y de izquierda, o sea, de izquierda. Qué curioso que siendo de Acción Nacional... Y de Guanajuato, o sea, no cualquier Acción Nacional, o sea, panista guanajuatense. Es que es ser sensible a la sociedad, o sea, vuelvo a lo mismo. Aquí José Luis es muy sensible. Mira, Porfirio, cuando lo invité, me tuve la oportunidad de que accediera, que le hiciéramos un homenaje por el derecho de sangre. El just sanguinis que saca para ser candidato a gobernador en Querétaro. No sé cuántos más políticos lo hayan podido hacer. Lo gana, se va de candidato. Pero cuando lo invité para hacerle un reconocimiento como un personaje del cual se hablaba de apaseo. O sea, yo tengo una teoría que si se habla bien de apaseo por cualquier motivo, tenemos que aplaudirlo y tenemos que fomentarlo. Claro. Y cuando vine a invitarlo, y te das cuenta de dónde venía el personaje. A ver, él viene de una... Pues tiene un modelo de seguimiento de Jaime Torres Bodet. Fíjate qué curioso dato. Jaime Torres Bodet es a quien le debemos los libros de texto gratuitos en este país. A la polémica que hoy tienes, ¿no? Pero además Jaime Torres Bodet era el seguidor de José Vasconcelos. O sea, solo para poder contextualizar quiénes fueron sus grandes maestros de Porfirio Muñoz Ledo. Y que me queda claro que es un... Cuando tú mides un político productivo, no me parece que es cuántas elecciones ha ganado. Me parece cuántas instituciones ha generado que beneficien a la sociedad. O sea, no le veo otra productividad. El INE, el IMSS, los órganos autónomos constitucionales de este país, fíjole, si no hay un político más productivo que él en los últimos años. Que sin duda fue muy productivo, muy conciliador cuando tenía que ser conciliador. Bueno, sin duda lo va a extrañar el país. Oye, José Luis, y bueno, llegas a ser diputado y cómo de repente, teniendo esta fundación, te decides aventar el paquete. Bueno, no es lo mismo ser legislador, aventarte el paquete, hacer la autoridad más alta de la población. Yo, de corazón, les digo a todos, me tocó ir a ser diputado federal. O sea, alcalde es la tarea más bonita que he tenido en toda mi vida, en toda mi vida. Pero cuando uno lo ve desde la Cámara, es otro universo. De verdad, de verdad, yo hoy, con mucho respeto a los legisladores, hoy desde alcalde, me diría a mí otras cosas. ¿Qué te dirías? La realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Y cuál fue? Por ejemplo, cuando estás en Cámara, tú tienes otra concepción de cómo son las cosas. Luego me toca recibir a diputados locales o federales y te están diciendo, hágale así, presidente, o haga esto. O mira, por eso la concepción del deber ser debe de estar orientada hacia tal lado. Pero ya cuando ves la realidad, cuando ves el cómo construir, cuando ves el dinamismo de las ciudades como la tuya, una ciudad tan dinámica, tan compleja por un lado, tan ambivalente, pues es donde tienes que generar el tomar las decisiones en favor de todos. Mira, nosotros vivimos ahorita en el municipio la corrección de, creo que más grande, hace más de 35 años que estaban los ambulantes públicos en el centro histórico del municipio. Me decía un comerciante, me dice, yo tengo más años que usted aquí, que usted dé vida. O sea, digo, pero eso no lo hace que esté en la irregularidad. O sea, ese tipo de cosas, el corregir el rumbo, a mí me parece de corazón que el tomar decisiones con los impuestos de la gente, cualquier tarugo, perdónenme la expresión, lo puede hacer. Pero el generar actos de gobierno que cambien los rumbos de los pueblos hacia el orden, hacia la dignificación del comercio. Porque, por ejemplo, de todos estos ambulantes, solo cuatro siguen en la necedad, por ejemplo. Pero de estos, todos ya se fueron al comercio formal, ya tienen un negocio, ya están en un local, les hemos incentivado a algunos, literalmente les he ido a donar hasta sangre. Porque hemos venido acompañando en la dignificación. Y esto es la gran diferencia, ¿no? De lo que ves desde la alta tribuna en el deber ser a lo que es la realidad en el ser. No, y además ser alcalde te da una cercanía tal que te involucras en los problemas de la sociedad. Si terminan siendo tus problemas, yo lo he vivido contigo. Más si eres un alcalde de puertas abiertas. Yo creo que eso te obliga a convertirte en una persona con una altísima sensibilidad que te obliga a entender la problemática de cada quien. Y a mí que me ha tocado ser diputado, también me queda muy claro que los diputados viven en otro universo. En otro lado. No entienden lo que es que lleguen a tocarte la puerta y digan, oiga, necesito que me ayude porque esta medicina la requiero para hoy, porque si no mi familiar se muere. Y sacar de tu bolsa y pagar no es lo mismo que estar en la tribuna nada más hablando si se aplica bien o mal el presupuesto. Y decisiones como las que estás tomando te obligan también a poner orden, a ser estricto y duro con algunos, pero también condescendiente y sensible con aquellos que tienen realmente la necesidad. Y como bien lo dices, la cobija es la misma. Si le jalas de este lado se descubren los pies, pero si le jalas para los pies se descubre el pecho. Y entonces lo que sí creo que tiene que hacer un gobernante es justo lo que estás haciendo, poner en esta balanza la toma de decisiones que te permiten que la inversión llegue, que la inversión vea que es atractivo, pero a la vez no descuidas la seguridad, pero a la vez también eres sensible con la sociedad. Yo creo que habla muy bien de ti. Un balance real en el ejercicio de gobierno. Sí, sin duda. Y por el otro lado, también ver que eres un hombre de familia que le da ese peso importante, pues creo que es bastante importante para que los gobernantes copien esa figura que tú representas en este municipio. Oye, ¿y qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren ser presidentes municipales de grande? ¿Dicen no gracias? No, yo creo que no. No sé, no los puedo determinar, pero por ejemplo, mi hijo Porfirio quiere ser ninja charro, ¿no? Ninja, quiere ser ninja charro. Bueno, está bien. Mi esposa me apoya muchísimo, mi esposa viene del otro lado, viene de una familia de industriales, del cuero calzado, y hoy con ella hemos detonado el primer plan turístico que ha tenido el municipio, que ha generado cuatro rutas bastante simples, pero también bastante bonitas, que ha sido la ruta de la historia, la ruta de la historia que te lleva por haciendas del municipio donde han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, puedes conocer una colección de mariposas regalada por Maximiliano Asburgo, puedes saber o conocer la casa donde estuvo la güera Rodríguez con Agustín de Iturbide, seguramente planeando la consumación de la independencia. Puedes conocer haciendas de 1538 como la hacienda de la labor que fue tocada por Eduardo Tres Guerras, donde te encuentras murales y frescos bellísimos. O puedes conocer una hacienda que fue de Conín, donde se trabajaba la seda con cochinilla, o conocer una hacienda que es la hacienda del Castillo, en donde fue un recinto cristero. O conocer donde nace Tetrapac de Alpura, la familia Urquiza, una ruta de haciendas que te ha dado la posibilidad, por ejemplo, de tener hoy el reto Ixtla, que en su segunda edición te atrajo más de 800 corredores de montaña por la sierra de San Miguel de Allende, de Querétaro y de Apaseo. O como nuestra ruta, la cabalgata de la fraternidad con el ejército mexicano y algunos municipios que ha juntado más de 800 caballos. En fin, hemos tenido caladeros internacionales, somos un pueblo muy charro que les gusta la competencia. Tienes una infraestructura de 187 habitaciones que en diferentes momentos te ha dado esta posibilidad y mi esposa ha estado ahí. Estoy muy orgulloso de su trabajo. Es un trabajo honorífico que ella viene haciendo por el cariño del pueblo y que nos da la oportunidad de presentarte otro municipio. Una figura distinta a la que tenía. Es correcto. Que no es solamente lo industrial. O sea, sí tienes la data center más grande de América Latina. Sí tienes a Toyota con una reinversión de 1.300 millones de dólares. Sí tienes una generación de empleo como el tercer municipio generador de empleo del estado. Pero también tienes un municipio cultural, tienes un municipio con historia y que seguramente va a dar mucho. Oye, y antes de que nos tengamos que acorte, por favor, dinos, cuando vayamos a visitar tu municipio, ¿qué comemos? Porque ya nos hablaste de toda la historia, pero no nos habías dicho qué es lo rico para comer. Coman queso, queso de cabra. Somos la cuenca lechera más grande de producción de cabra de este país. Coman queso de cabra. Tienes una de las fábricas de queso de más de 150 años de la familia Muñoz Ledo o una fábrica de queso de cabra de la familia Oliveros. Y en cada una, la familia Jiménez Carvajal. Es como si fueras al Valle de Guadalupe. En el Valle de Guadalupe hay varias casas vitivinícolas o productoras de vid. Aquí te haces la ruta del queso. Que te lleva a varias de los ranchos de las producciones de queso artesanal, más industrial, con mejores sabores. Puedes comer el mejor cabrito que hay en el Bajío, que está en Apaseo. Una vaquita, que es un producto muy típico, que tiene un picadillo con joconoxle y en un tema de bolillo. Tiene su peculiaridad. Oye, bueno, pues ya sabemos qué ir a comer. Vamos a un corte y regresamos con José Luis Oliveros, presidente municipal de Apaseo el Grande. Bueno, regresamos con José Luis Oliveros, presidente municipal de Apaseo el Grande. Y estamos platicando de que no solamente es presidente municipal, también tiene ahí otras cualidades extraordinarias. Un podcast de... Voy a presentar algunos hechos históricos, como el que cuando Agustín de Iturbide con María Ignacia Rodríguez en una casa del marquesado de Hernán Pérez de Boca Negra, en donde seguramente no solamente estuvieron buscando cómo el culminar la independencia de México, sino seguramente otras cosas, ¿no? Seguramente. Hubieron otras cosas. Seguramente hubo otras cosas. Es una gran clase de historia hoy. María Ignacia Rodríguez es un personaje que creo que la historia no solamente debe reconocer su belleza, porque era una mujer bellísima, sino que es una de las grandes financiadoras del movimiento independentista. Oye, y bueno, hablando de redes, de internet, de podcast, Brenda nos hizo el favor de hacernos un análisis de tus redes sociales. Sabemos que eres muy activo en las redes sociales, entonces hicimos un gráfico y para que la gente que vea sepa cómo contactarte, ¿hay alguna que tú contestes? Pues todas, sí, en todas contesto personalmente, pero también me ayudan. ¿Cuál es la que más te gusta? Twitter. Twitter, como que a los chavos de mi equipo no les gusta mucho atender y esa me gusta mucho estar a mí, Instagram. Ahí estamos viendo el Facebook, el X ahora, ¿no? El X. Sí, Twitter. Twitter, X y el Instagram. Es difícil decirle ya ahora X, ¿no? Yo no me acostumbro. Yo no me acostumbro. No sé por qué le cambió el nombre, pero bueno, hay que preguntarle a Elon Musk por qué le cambió el nombre, ¿no? Sí. Estábamos más contentos con el pajarito que con la X. Sí, yo también. Sí, 100%. Oye, y tú sí respondes, o sea, sí de repente lo agarras. ¿Cuál es la que más te involucras tú? En todas, o sea, en Facebook, obviamente por la cantidad de usuarios que estás en Facebook, y Instagram. Yo creo que todo el mundo nos estamos pasando más a Instagram. TikTok casi, no le sé. En una parte del programa que hagamos el primer TikTok. Pues algún blooper, eso es lo que más me da los bloopers que se van a mi TikTok. Aquí se nos dan por montones, no te preocupes. Aquí se nos dan por montón. Oye, y también dentro de este blog, el programa, me tengo que ir rápido porque ya nos queda muy poquito tiempo. La verdad es que la plática estuvo muy interesante, ya pasó casi una hora. Tenemos una parte que es la favorita de todos, que es donde a Marifer Centeno, que es nuestra grafóloga y es extraordinaria grafóloga, la mejor grafóloga del país, prepara el análisis de los alcaldes. Y ahí vemos si todo lo que nos platicaste es neta o no es neta, así que, Brenda, lánzala. Marifer Centeno, muchas gracias por un domingo más. Ven aquí el análisis del alcalde. Chelys Oliveros, una persona que tiene una gran capacidad para solucionar problemas, que no se hace chiquita de nada. Es una persona que además entiende que a una situación hay que encontrarle mil puntos de vista. Es una persona leal, es una persona intuitiva, es una persona orgullosa de sus raíces, que además de confiar cuando sospecha en algo, es una persona decidida. Es una persona fuerte, es una persona a la cual le gusta la presión, es inquieta por naturaleza, marca límites y cuando dice basta es para siempre. No le gustan las medias tintas, hay una gran inquietud, hay un gran movimiento en ella, en esta persona. Cuando me queda claro que es hombre, pero me refiero que tiene esta sensibilidad y esta intuición y tiene esta capacidad de poder conectar con la parte más sensible de las personas. ¿Ah, qué tal? Bien, sí, sí lo ves. De acuerdo. ¿Sí? ¿En todo? Sí, sí, sí. Oye, Marifer no le falla, ¿eh? No, no le falla. O sea, ya cuando salgas con alguien le mandas la firma. Claro, ¿para qué? Oye, ¿cómo ves? Nosotros que estamos solteros todavía podemos hacer eso. ¿Cómo ves si esta está buena? Sí o no. ¿No? ¿Está bien o está mal? No le falló a nada, tu esposa nos va a dar la razón. Sí, sí, no le falló. ¿No le falló? Sí. No, en verdad. Oye, y viene otra parte del programa. La parte favorita de Adrián. Esta sí es mi parte favorita. A veces quiero meterle yo más calor a las preguntas, pero aquí me las limita mi señor productor. Es una parte en donde tenemos unas preguntas. Tú escoges cuál. ¿Qué? Es la sección de Mátate tú solo. Mátate tú solo. De Mátate solo. Va. Sacas una tarjeta, la lees y decides si nos respondes o no nos respondes o si aceptas el reto o no aceptas el reto. En Guanajuato no se rajan. No, no se rajan. No, y este, después de ser el paso de la muerte. Sí, ya. Ya trae aquí la... ¿Te da miedo la muerte? ¿Por qué? ¿Te da miedo la muerte? Sí, sí. ¿Vio quién no? Fíjate qué pregunta. Yo creo que lo importante de... Todo mundo nos vamos a morir. Todo mundo. Es una gran certeza. Todo mundo le llega. Siempre pensamos que es muy poquito tiempo el que estamos y siempre queremos otro poquito más. Yo creo que lo importante de la muerte no es la muerte misma, sino cómo vivas. Eso es como yo creo que la tenemos que ver. Y claro que da miedo la muerte. Órale. Oye, algún mensaje que quisieras dar así si el día de hoy fuera tu último día, ¿qué mensaje darías? Espérate porque esa que tal que le sale hoy. Ah, no lo sabía. ¿Qué mensaje daría? Pues que cada momento es verdaderamente importante y que en cada uno de él, que tengas la oportunidad de buscar una trascendencia en donde ayudes a los demás. Yo creo que es a lo que viene uno a este mundo, a trascender en la medida de que le sirvas a las demás personas. El artista canta y a través de su voz ayuda a muchas personas. El pintor a través de su gráfico le gusta a muchas personas. Y el político tiene la gran virtud o la tarea más bonita que además le pagan por eso. ¿Sí me entiendes? O sea, es como cuando dices, oiga, presidente, gracias por que me ayudó, dices, ¿cómo? O sea, me están pagando por ayudarte. O sea, es la tarea más bonita que puede tener el ser humano. Buenísimo. Qué bueno que piensas. Sí, no todos los políticos piensan así. Nos surgen más así. Otra. ¿Cuándo ha sido tu mejor viaje? Híjole. Con mi esposa, mi hijo, mi esposa es, este, quien la conoce va a saber por qué hablo así, pero creo que el mejor viaje que he tenido en mi vida ha sido con ella, quien en cada momento me ha acompañado en las cosas más duras, en las más bonitas. Este, y seguramente fue cuando fuimos a Perú. ¿A Perú? Sí, embarazado de Porfirio, porque, pues imagínate, cinco hijos y no estaré embarazado. ¿Y cómo estás embarazado? Embarazado. A ver, hermano. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. No se arrojaba ni una. Encuerado. ¿Has nadado encuerado? Ya, con razón le entró la tos. Con razón le entró la tos. No, he nadado encuerado, sí, en una alberca, este, de un primo, y también es muy común nadar encuerado, nadar a caballo, es una experiencia padrísima, que ahorita se da en muchos de los bordos de apaseo, y pues te metes a nada encuerado, y seguramente hay una foto mía en la red, en calzones, encuerado con un caballo. Ah, buenísimo. Bueno, la vamos a buscar. Seguramente. Vamos a buscar la producción, nos va a ayudar. Vamos a hacer la viral, a ver, hermano, falta esta y la última que sigue ya. ¿Te han traicionado alguna vez un amor o un amigo? Pues bueno, estoy en política, ¿no? Pues dinos. Claro. ¿Sí o no? Este, claro, estoy en política, pues esa es cosa del día a día, y creo que lo importante es que tú tengas la capacidad de seguir impulsando y caminando, y en algún momento se van a volver a reincorporar, en lo personal yo creo que no hay tiempo ni para rencores, sino para construir. No lo tomas personal. No, nunca, nunca personal. La última, hermano. Son muy parecidos. Sí, no, yo, aquí la que lleva... ¿Qué harías si te encontraras una maleta llena de dinero en la calle y no aparece el dueño? Oye, esa me recordó una anécdota de la integridad a la honestidad. ¿Sí la saben? No. ¿No la saben? A ver, cuéntanoslo. Está muy larga, pero habla prácticamente de que era una persona que siempre ha sido, se consideraba honesta, y que entonces va y entrega un maletín con dinero, se lo encuentra en un hotel con su pareja, y lo llaman, le dicen, oiga, curiosamente tengo un programa de televisión, quiero hacerlo de una nota nacional porque pocas personas como usted son honestas en este país. Y él le contesta que no, y le da muchas vueltas, le dicen, mira, no puedo salir en nota nacional, te entrego el dinero porque pienso que soy honesto, pero con la persona a la que fui al hotel era mi novia, no mi esposa. Entonces, está la gran diferencia de ser íntegro a ser honesto, ¿no? La verdad es que creo que esa es una posibilidad que está, y que creo que tienes que hacer, si te encuentras una maleta con dinero, lo que te dicte tu conciencia en ese momento. Buenísima. ¿Y qué decir? ¿Y qué te dicta? Pues, hay una fundación, ¿no? Revicambo, Guanajuato. Ahí está, ahí. Y si no tienes dueño, a apoyar a las mujeres. Hermano, un honor tenerte aquí. Gracias. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Bendita, gracias. Gracias, Adrián. Esto fue Tu Alcalde, Tu Ciudad, con José Luis Oliveros, presidente municipal de Apaseo de Grande. Gracias por estar aquí, nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!